Pablo Arias y Johnny Vadilla se comunicaron a la redacción de TV Sur para exponer la preocupación por una situación que vivieron ayer en las cercanías del Colegio Técnico Profesional San Isidro en Villa Ligia. Ambos se dedican a la venta de copos. Hoy atendimos la inquietud y esto fue lo que nos comentaron. Ayer estaba yo vendiendo aquí copos, como siempre lo hago, vengo a vender y ahora recreo y así. Entonces en eso estaba yo vendiendo y me cayó el Ministerio de Salud, pero él no tenía por qué llevarlo, me quitó tres botellas de sirope, me quitó 17 bolsas de mango. No, creo que eso es lo que me quitó. La razón fue porque dice que algo así como que ya lo sabían del colegio, que le han dicho algunas cosas, no sé, es muy aparte del sistema de la venta en la calle porque es público. Pero entonces nos fuimos, él nos dijo que por razones de que no se podía vender, no sé, que supuestamente algunas cosas no se podía vender en la calle o así. El muchacho Pablo, él me trabaja a mí con esa carretica, yo tengo más carreticas de copos, tengo 15 años que me dedico a esto, con esto mantengo a mis hijos, a mi familia, eso sustente de mis hijos, eso me tiene indignado porque están jugando con la comida de mis hijos, de mi familia. Entiende, los hechos pasan así, Pablo me llama, que llegó este muchacho, Fabián Solís, Leonardo Solís, perdón, Leonardo Solís, y le agarró las cositas, le hizo el decomiso, donde no traía una orden. Después de esto, entonces el hombre me llama, entonces yo le digo que se vaya para la casa, no queda otra. Trato de llamar cuando él llega al Ministerio de Salud, al área, para verificar qué fue el problema, porque nunca me ha pasado en 15 años. Cuando trato de verificar eso, el número no existe. Entonces me voy al área del Ministerio de Salud. Trato de localizar al señor Leonardo Solís, que fue el que hizo el decomiso, pregunto por él, él sale, hablamos, y yo le explico, y lo sucedió. Cuando eso, salió el señor Rodríguez, donde le dijo palabras muy fuertes a mi compañero, donde mi compañero le dijo que, él le dijo que andar vendiendo en la calle o vender copos, era prácticamente igual que andar pegando carterazos. Desde horas de la mañana, solicitamos por medio de prensa del Ministerio de Salud una entrevista con el jefe del área rectora para tener la posición sobre este caso. A las 3.16 de la tarde de este jueves 24 de marzo, recibimos mediante un correo electrónico la siguiente respuesta por parte del Departamento de Prensa de Salud. Lamentablemente no contamos con disponibilidad para la entrevista. Sin embargo, el área rectora de salud de Pérez Celedón recibió una denuncia sanitaria sobre la venta de granizados en las afueras del Colegio CTP de San Isidro, por lo que se procedió a coordinar la visita. Al llegar al lugar, se observaron ventas callejeras de alimentos, por lo que se procedió, según el artículo 355 de la Ley General de Salud, a decomisar los alimentos. Mediante otro correo electrónico volvimos a solicitar una entrevista con el encargado para tener su versión cuando haya disponibilidad y la respuesta fue la siguiente. Por motivo de agenda, no podemos brindar entrevistas en los próximos días.